Bueno, ya van viendo que para ser dirigente hay que poner algo de plata. Yo tuve la suerte cuando hice mi gestión que salimos dando superávit. Pero a los pocos días apareció un pagaré que el tesorero no lo había tenido en cuenta. Y nos reunimos los que éramos de la comisión saliente, juntamos el dinero y se lo llevamos a Valentín Suárez que había asumido la presidencia. Los peores momentos que tuve que pasar siendo secretario del Gordo Fani, cuando nos suspenden por un año a Juanchi Taberna, que en ese momento por doping. Que tuvimos que andar de un lado para otro apelando y todo y logramos que le levantaran al final la suspensión. Y el peor momento que pasé como dirigente yo fue en la época de Carlos, que él estaba en Mar del Plata y yo tuve que firmar el contrato de venta de Luciano Sibeli, a un club inglés, que habíamos arreglado todas las condiciones, que era un millón y medio por la mitad del pase. Firmamos eso, fueron todos los papeles de Inglaterra y allá volvieron diciendo que estaba prohibido en Inglaterra que dos equipos tuvieran el mismo jugador. Que había que vender el 100%. Entonces volvieron los dirigentes de Inglaterra, hicimos un contradocumento donde decía que si ellos hacían uso del otro 50% nos daban otro millón y medio de dólares. Y si lo vendían a otro club nos daban la mitad de todo lo que hayan vendido. Pero eso sirvió para que la oposición en ese momento saliera a repartir volantes de que habíamos engañado a los socios, que habíamos firmado por el 100% y dicho que habíamos vendido nada más que la mitad. Pero son todas cosas que a veces hacen algunos dirigentes para llegar pensando que los méritos que se restan a los demás se suman a los propios. Y no es así. Hay que hacer siempre esfuerzos para poder llegar a ser dirigente. Nada más. Como decíamos recién y dijeron varios, una de las cosas que yo creo nos dio muy buen resultado fue asumir distintos roles. Por supuesto cuando se arma un grupo dirigencial en un club de fútbol, la mayoría quiere estar en fútbol, lo más cerca posible del tema fútbol, de los jugadores, pero hay un montón de áreas que cubrir y un montón de cosas que resolver. Y entonces hay que dividirse, separarse cada uno en su rol y confiar en lo que hacen los demás. Yo creo que tuve bastante suerte, o sea, el sufrimiento del rol de Jorge y todos los que estuvieron con el tema económico, sacar al club de ese gran pozo. Yo siento que lo viví un poco más de afuera, no lo sufrí tanto como ellos. Pero arrancamos nosotros con un predio recién comprado, que era un recreo de vacaciones prácticamente del hogar obrero. Y lo que me pidió el equipo de trabajo fue que me ocupe un poco del predio. Planificarlo, cómo se podía crecer. Y bueno, eso para mí era fácil. O sea, era lo que yo realmente sabía hacer. Hasta, bueno, me alquilé un avión para sacar fotos de arriba. Era imposible, era un gran bosque. Encontrar en qué lugares se podían hacer más canchas, dónde se podía crecer. Empecé con todo el tema vestuarios. Después tuvimos la ayuda de que el famoso arroyo que partía el predio en dos se canalizó, se entubó, mejor dicho. Y entonces todo se unificó, pudimos planificar mejor cómo crecer en el predio. Y bueno, yo soñaba, dibujaba y después ellos conseguían cómo llevar las cosas adelante. Una vez en un asado, este prestigioso socio que se nombró dijo que le daba mucha bronca que en la dirigencia actual, en esa dirigencia no hubiera nadie que pudiera soñar en grande y pensar en que Banfield pueda tener un gran estadio. Nos quedamos con eso, yo dije, este tipo está loco. Pero me puse a dibujar. Yo creo que antes de empezar la obra, yo un año antes tenía un proyecto para la nueva platea. Y un día el presidente me dijo, bueno, es el momento, pero vamos a hacerlo de a poco. Porque no sabemos si podemos hacer todo. Entonces, lo difícil era hacer una obra en etapas sin perder la localía. Perdimos un solo partido de la localía con Boca, que el coprocede con unas chapas que habíamos puesto para dividir. No les gustó y dijo, no, no se juega. Pero bueno, cumplimos las etapas, cumplimos el sueño. Nice inauguró la cancha, ya tiene más de 10 años. Nice festejaron los 10 años de la cancha terminada. Pero las obras quedan. Y dentro de eso, de separarse los roles, otro tema era los deportes amateur. También charlado en comisión. Me dicen que, como estaba trabajando en el predio, que me ocupe de los deportes amateur. Los deportes amateur los encontramos muy chiquitos, o sea, con muy poca participación. Todos dependiendo de la voluntad de subcomisiones. Desfinanciados, con problemas. Botín tenía gimnasia deportiva abajo de la tribuna. Y bueno, empezamos a planificar cómo crecer con los deportes amateur. Porque primero, para poder mantener el premio, el predio lo alquilábamos. Lo alquilábamos a cualquiera. El día de la primavera era un día para decir, bueno, por ahí juntamos unos pesos. Y nos salvamos y estábamos todos rezando que no llueva. Entonces nos dimos cuenta de que el predio, la solución que tenía era tener deportistas. Y llenarlo con gente de Banfield. Se hizo la cancha de hockey con ayuda de un dirigente que realmente consiguió los sponsors. Y consiguió, porque después costó pagarla. Pero hockey teníamos muy pocas jugadoras. Una subcomisión chiquita. Entonces, bueno, empezamos a decir, bueno, hay que poner cabezas importantes. Yo creo que en los deportes amateur yo, personalmente, me pareció que la solución fue, era crear un departamento de deportes amateur. Eso se hizo. Y copié lo que hacía la gente de la comisión directiva en términos generales para el club. Entonces, si pudimos tener tantos jugadores porque la comisión de fútbol decidió poner a Marzolini como chapa para traer y formar jugadores, yo dije, yo tengo que hacer lo mismo. Entonces traje a Ariel Holand. Estábamos en la Z. Y con Ariel Holand llegamos a estar en la A, en hockey. En el premio de Banfield se hizo un partido internacional entre las Leonas de Australia y Holanda. Por lo que habíamos crecido como club, la cancha que teníamos, que era una de las pocas canchas de agua, y lo que habíamos crecido como club deportivamente, en hockey. Bueno, lo mismo se hizo poner muy buenos profesores en gimnasia deportiva. Trajimos uno de los mejores profesores que en ese momento del Senar. Lo mismo en volei. Y bueno, y reventamos deportivamente. No teníamos dónde meter a los deportistas. No nos alcanzaban los lugares. Se empezó a usar muchísimo el predio. Encontramos un problema de que se acercaba tanta gente que no sabían los chicos dónde ubicarse. Inventamos la escuela de orientación deportiva. La subvencionamos. Los chicos venían, pasaban todo el día sábado, de mañana a la noche, a la tardecita. Y los hacíamos circular por tenis, por hockey, por fútbol, por volei. Para ver qué actitudes tenían, a dónde se podían integrar. Y se empezaron a integrar un montón de chicos, no de Banfield solo, sino de la zona del predio. Muchos chicos de Montegrande que no tenían clubes a dónde acercarse. Y se creció muchísimo. Se acabó un poco también el tema de depender de la voluntad. Porque cuando vos dependés de la voluntad nada más, de repente un padre que llevaba chicos ese día se enfermó. Entonces los chicos no jugaban. Y lo hicimos mucho más profesional. Ningún dirigente, ninguna subcomisión, cobraba la cuota de la actividad de volei o cobraba todo. Pasó a la administración del club. Ningún profesor cobraba porque la plata que juntaba la subcomisión de volei o de hockey o lo que fuera, les alcanzaba. Todos los profesores cobraban en la administración del club. Eso también nos favoreció para tener un gran control de cincuenta y pico, sesenta profesores. Que una vez nos dimos cuenta que estaba en el once, doce, que les contaba del fútbol, de la televisión, de la plata de la televisión, a todos los clubes por igual, las cargas sociales. Entonces dijimos, ¿por qué vamos a tener gente en negro? Si total las cargas sociales no las pagamos, las paga la AFA. Y pusimos toda la gente en blanco. En más o menos diez años que formamos y funcionó el Departamento de Deportes, no tuvimos un solo juicio. Bueno, tuvimos un juicio. Pero nunca tuvimos juicios grandes. El único juicio que tuvimos fue de una jugadora de hockey, Garrido de apellido, que yo no lo podía creer, que para ayudarla la contratamos como profesora de inferiores. Y bueno, después de un tiempo que jugaba en primera, le pagábamos viáticos. Y nos hizo un juicio porque se fue con un novio a jugar a otro club por no cobrar más esos viáticos. Pero después no tuvimos problemas. Todo el mundo estaba en blanco. Todos los padres iban y pagaban la actividad de esos chicos en la administración del club. Y todos los profesores cobraban en la administración del club. Y estaban todos en blanco, con recibo. Y eso nos dejó todo organizado, todo funcionando muy bien. Y ese fue, para mí, un desafío todavía más grande que las obras. Poder organizar los deportes y crecer con los deportes a la materna. Sí, aplausos. Muchas gracias. Bueno, vamos a cambiar un poco de emociones. Y queremos seguir aprendiendo. Y que nos cuenten alguna experiencia positiva. Algo que les haya pasado a ustedes o al equipo donde ustedes trabajaban. Que ya se han sentido orgullosos. Que se les llenó el corazón. Que tenga que ver con toda la historia que ustedes están contando. ¿Sí? ¿Estamos de este lado? Sí. Si te dejamos primero a vos. Si no siempre se hace. Yo no paro. De experiencias positivas no paro nunca. Bueno, yo qué sé. Yo creo, lo que no voy a olvidar en la vida. Hacía muy poquito que se me había ido mi esposa. Y por ser secretario y el protocolo, me tocó la suerte de poder entrar con Carlos y con Néstor a la cancha de Boca. Y bueno, yo estaba realmente bajoneado. Ellos me estaban apoyando muchísimo para que no me pinche del todo. Y esa experiencia, bueno, salimos como agachaditos y la doce nos tiraba agarrado. Y decía, acá no se festeja. Y bueno, eso es imborrable. No, no, no. Es algo que no me voy a olvidar en la vida. Y lo segundo fue, podría contar miles, pero después de ya unos cuantos años, mis nietos, uno de mis nietos, viene y me cuenta que el colegio lo llevó como salida a visitar la cancha de Banfield. Y dice, abuelo, me dice, no sabés, no me podían creer mis compañeros que vos habías hecho la cancha. Así que bueno, eso es algo que te queda. Haber dejado cosas en el club, encontrarme con empleados y exesempleados, exesportistas del club, y que te abracen y que te recuerden. Y muchos de los que me reencontré hace un rato, que te den un abrazo. Bueno, es una... Yo, para mí, fue una gran satisfacción ser dirigente de Banfield. Esa es la realidad. Bueno, yo no me voy a reiterar porque sí, la mayor satisfacción es haber entrado a una cancha de boca y tener la copa en la mano. ¿No? Otra satisfacción grande que puedo recordar es que Garrafa Sánchez, cuando terminó un partido de la Copa, me hizo seña para regalarme la camiseta sudada que él tenía puesta. Porque yo le había hecho una escritura, le había aconsejado mucho por un chaleque que compró en La Ferrer. Le decía, Garrafa, no compres en La Ferrer, compró en Banfe. Dice, no, no, yo soy de La Ferrer porque vendía Garrafas en La Ferrer y por eso me dicen ese nombre. Y la compró allá y le hice la escritura y quedó agradecido y me dijo, si juego la copa le regalo la camiseta. Esa es una gran satisfacción. Y otra también, haber estado en la inauguración de la escuela del Club Anfe, que era también un sueño que teníamos y se pudo cumplir. Bueno, seguramente vamos a recordar cosas lindas. También habremos cometido muchos errores, pero una de las satisfacciones y creo que fue muy importante la decisión de haber tomado cuando Silvio Marsolini, que parecía una figura inalcanzable para Banfield, haya tomado el manejo de las divisiones inferiores. Creo que ahí para Banfield fue el crecimiento futuro que hasta hoy todavía salen jugadores de épocas de aquellos momentos que fue cuando Silvio se incorporó el año 1999, lo cual no fue un problema económico importante, porque realmente se manejó muy bien y bueno, creo que fue un acierto enorme. Otro acierto y suerte que tuvimos fue la del plantel del que formó Cachín Blanco, que después fue campeón con Mané Ponce. Yo creo que ese plantel, no sé si hoy se repite en algún otro club o en otro plantel de cualquier club en el fútbol argentino. Era un plantel que, unido, alegría, entrábamos a las canchas de visitantes, estábamos en la B, con la música, cuando entrábamos a la cancha de San Miguel, me acuerdo, con la batucada, con todo, era un plantel espectacular. Y ese plantel, yo... ¿Ese plantel, yo creo que fue los cimientos, para el crecimiento de Banfield de los 10 años siguientes? Fue impresionante lo que fue ese plantel, lo que dice Pascual, hubo un jugador que en una oportunidad que estábamos ya en las finales, digamos, para poder ascender, y debíamos, no sé, dos meses, supongamos, más o menos, y no había plata. El presupuesto que tenía Banfield ese año era de 56, 57 mil pesos. Todos los jueves se hacía un asado, en lo que es el quincho de tenis, y juntábamos los 18 mil pesos, o 14 mil, 15 mil, lo que les juntáramos. Pero había semanas que no lo podíamos juntar. Entonces, a los jugadores más grandes, le dábamos cheques a los 15 días, para 30 días, que podían aguantar, no hacía los chicos. Y ellos lo recibían, pero ¿qué pasaba? El cheque llegaba después, la fecha. Entonces, esa semana, nos encontrábamos con el hueco de que había que cubrir el cheque y no le podíamos juntar los 15 mil pesos a los jugadores. Entonces, un jugador, en una oportunidad, en una semana, le dice, me llama a las 12 y media de la noche a mi casa, para decirme que él nos iba a prestar 15 mil pesos, porque teníamos que salir campeón y que el plantel tenía que estar bien. Y, bueno, le digo, yo no lo quería aceptar, menos de un jugador estando en deuda. Y, al día siguiente, llego al predio, porque yo iba todos, todos los días al predio, a ver los entrenamientos, a tener con los jugadores en los vestuarios, todo. Llego al predio y el utilero de Banfield me dice, el Gato Lip dejó esta caja para que le cambie, como yo tenía casa de deportes en esos momentos, que le cambie por un número más este botín. Cuando abro la caja, había 15 mil dólares adentro. Eso son cosas que quedan, ¿no? Así que, como eso es esa confianza que ese plantel tenía para con nosotros los dirigentes, íbamos a jugar al truco, a la noche, nos quedábamos allá con Garrafa, con San Quineti, entonces, era un plantel espectacular que yo creo que fue lo que más he disfrutado. Después, bueno, lo del campeonato es una cosa aparte de todo, ¿no? Yo eso lo saco de contexto. Pero, el CEPLATEL, sin ninguna duda, y no tengan ninguna duda, marcó el crecimiento de Banfield. Fueron los cimientos después del futuro crecimiento. A mí me queda como una gran satisfacción todo lo que pudimos dejar en la parte edilicia. O sea, esta platea, esta gran platea, esa gran platea, se modificó y se ayornó la sede social. La sede estaba semidestruida, se trabajó durante aproximadamente un mes, y se invirtió también bastante dinero para acomodarla. Se hizo el gimnasio enfrente, se agrandaron los dormis, y el gimnasio de los dormis. Eso me queda como una gran satisfacción. Y en cuanto a lo deportivo, pensé que lo ibas a decir vos, hubo un momento que había que tomar una decisión. Nosotros, cuando ascendimos, y yo hablé de lo difícil que era mantener la categoría, que todos lo sabemos, comenzamos muy mal, y después tomamos la decisión de contratar a Luis Garisto. Gran técnico, grandísima persona. Primer año zafamos, pudimos salvarnos. El segundo año también, que fue cuando le ganamos a Independiente en la cancha de Vélez Arfiel, dos a uno. Pero nosotros, que estábamos muy cerquita del plantel, nos dábamos cuenta que don Luis ya estaba un poco grande, y que teníamos que mejorar. Y tomamos la decisión de contratar a Julio Falcioni. Era una gran apuesta esa, porque, como dijo algún ex compañero nuestro, con el gordo, políticamente, hacemos la plancha. Lo quiere todo el mundo, nos hizo zafar del descenso, ustedes, a nosotros dos, están locos. Ese fue Marcelo, Marcelo Martínez, que... ¿Mensionario? Sí, sí, hay que mencionarlo a Marcelo, porque un gran dirigente, un gran compañero también. Pero nosotros fuimos al frente con ese tema, y contratamos a Julio Falcioni con todo lo que implicaba, con el riesgo de que si las cosas salían mal, el error era muy caro. Gracias a Dios, todo salió bien, y con él también pudimos ser campeones. Bueno, por supuesto que las satisfacciones de lo que contaba Roberto, lo que contaba Pascual, a nivel edilicio, es una, pero siempre nosotros estábamos y nos pica más la pelotita. Yo verdaderamente, como dijo Carlos, uno de los mejores momentos de mi vida fue el plantel, ese de Sanguinetti, Lucchetti, San Martín, yo cada 15 días lo tenía en mi casa comiendo un asado, debe haber faltado 30 almohadores en mi casa, que hasta el día de hoy Lucchetti, San Martín, y San Martín no me quieren decir dónde están, porque se lo llevaron, se lo llevaron. O cuando íbamos a Tandil, a la pretemporada, dejaba la campera y venía Garrafa y se robaba la llave de mi camioneta para irse al casino, yo sabía que lo hacía, pero mientras volvieran a la hora adecuada, no se olvide que los jugadores son chicos, así que hay que convivir con ellos. Y la otra gran satisfacción fue cuando después de dos años de las elecciones le pude decir a Pascual si quería venir a formar parte de la comisión directiva y Pascual me dijo fenomenal que yo voy para ser campeón. Y sí, a eso venís. Y al año salimos campeones. Esa es la gran satisfacción. la primera satisfacción fue haber llevado al club a que estuviera nuevamente el volei en la sede ya que en el 98 el volei femenino no existía, el masculino se había venido muy abajo y llevamos el volei femenino del Gascón mi hija fue capitana ya era en el Gascón así que fue capitana del club y el volei desde el 98 empezó en la tercera división llegó a jugar en división de honor. Lo mismo pasó con los varones y el impacto del volei en el club Anfield fue tan grande que todos los clubes chicos que estaban alrededor dejaron de tener volei hasta el Brown de Adrogué que tenía volei y que antes al principio jugaba contra nosotros también lo dejaron desapareció el Loma Social desaparecieron todos los clubes que había alrededor con el volei y todos venían a Banfield. Hoy lamentablemente hemos tenido en el club un competidor que no es fiel a la razón de los clubes que todos hemos hecho algo. La municipalidad instrumentó el volei y entonces todos los clubes dejaron de tener la importancia que tenían antes en el volei porque no pueden competir contra la municipalidad. Es un título Otra satisfacción fue haber creado así como dice Roberto haber puesto a los profesores en blanco no es en blanco sino de que estuvieran con recibos de sueldo en relación de dependencia sino que antes estaban con un contrato fue que pudiéramos abrir las cuentas sueldos es decir cuando el Banco Central rehabilitó al club en el año 2005 pudimos abrir la cuenta en el Banco Credit Coop que era el banco que a su vez la AFA daba los cheques pues los cheques de la AFA siempre fueron del Banco Credit Coop eso nos permitió que por ser cheques del mismo banco también nos compraran nos negociaran los cheques a partir de ese momento y no tener que estar vendiendo los cheques en financiera como habíamos tenido que hacer desde el año 98 que era entre que los cheques de AFA se pagaban a 90 y 120 días eran la fecha de los cheques entonces siempre perdían los clubes y sobre todo los clubes chicos otro de los motivos fue y para mí es muy muy personal es haber recuperado un muchacho que lo hicimos socio lo hicimos empleado del club que es Fabián Duarte yo nunca me olvidaba de en el año 93 cuando fuimos a Córdoba a jugar contra Colón en la final verlo trepado en las ventanillas de las volterías mambiado dado vuelta y haber conseguido después que ese muchacho a través del volei porque se transformó en un hincha incondicional del equipo de volei de las chicas y era el guardaespaldas hay que jugar en el club salir a las 11 y media 12 de la noche chicas de 17 18 19 20 años es decir es el día de hoy que me encuentro con él y me agradece siempre hoy tiene chicos de 20 y pico de años ese fue otro motivo también satisfactorio para mí y después cuando él contó lo del predio que realmente se necesitaba mucha plata y no la teníamos porque la poca plata que había era para el fútbol profesional no había plata ni para ni para los deportes amateur ni para el predio pero de a poco entre la entrada del estacionamiento de los fines de semana de la gente que iba porque jugaba hockey y todo eso empezamos a programar con Mancilla que era el gerente del predio la construcción de la pared de subiría esa pared tiene mil y pico de metros de a poco íbamos construyendo de a 5 metros de a 7 metros los que podíamos construir esa es otra satisfacción grande que la conseguimos también con el dueño del viejo aljibe que fue una época que aportó demasiado para el club y sobre todo cuando los proveedores no nos fiaban y él por tener el restaurante allá en Quillón nos trasladó los proveedores que él tenía para poder nosotros comprarles la comida a los chicos del predio bueno muchas gracias nuevamente para ir cerrando nos gustaría que nos cuenten algo de una persona que fue muy significativa para ustedes algún reconocimiento que le quieran dar algo que les llamó la atención y hizo algo que marcó una diferencia uno o dos pueden ser más también yo ya lo nombré a mí me inicia en la dirigencia el suegro de Raúl y bueno yo primero dije donde me metió y después con el tiempo siempre hay alguien que te marca por cómo te pide las cosas y Pirulo realmente a mí me entusiasmó me dijo necesitamos y bueno y después en lo personal tengo que reconocer mi admiración hacia el presidente Carlos es un amigo que yo tenía de muchos años pero que después de 12 años de compartir comisión con él me dio toda la confianza del mundo yo sentía que lo que proponía era acompañado tenía toda su confianza en ningún momento me pidió explicaciones me acompañó muchísimo muchísimo realmente encarar la obra era una apuesta muy grande y él era un negociador espectacular porque yo me senté con Astori y Carlos a todo lo que yo más o menos en la prueba había conseguido sacaba el tema bueno pero te doy cheque de AFA que no somos un grupo aquila porque Astori ya se había comido deudas de San Lorenzo de varios equipos o clubes y sentirse apoyado para cerrar los mejores acuerdos y todo y tener la confianza yo tengo una gran admiración de haber acompañado a un presidente del nivel de Carlos que me enseñó muchísimo para que yo dentro del club también pueda dar muchas cosas y después también bueno lo lindo que es así como que dije lo de Carlos la confianza de la comisión directiva de que la única vez que no sentí que no tenía confianza fue del tesorero ¿sabes? porque una vez me llama desesperado Jorge y me dice Roberto estaba hecho la etapa uno la etapa dos y la etapa de la vieja visera teníamos los vestuarios hasta que no estuvieran los otros vestuarios no las podíamos demoler me llama Jorge y me dice Roberto tenemos un problema gravísimo me subí a la platea dos llamémosle y puse el ojo y no se junta con la uno cuando haga la del medio no se van a encontrar le digo Jorge usamos Teodolito si no pero estoy convencido estoy convencido y bueno por las dudas fui de nuevo con el Teodolito a ver si tiene más ojos que yo pero no en términos generales se funcionó en equipo como dijo Raúl siempre hay algún roce diferencia de ideas pero con mucho respeto yo sentí que lo más valioso que tuve en la comisión fue sentir el respeto de los padres bueno yo como soy uno de los más viejos tengo anécdotas y reconocimiento a gente desde aquel entonces uno que me quedó muy grabado es don Lencho Sola como trataba a los jugadores me recuerdo que estaba reunido almorzando el plantel del 51 y al granero le gustaba mucho el vino pero ahí le estaba prohibido tomar y Lencho andaba con una copa de vino en la mano atrás de una columna y le hacía seña y iba a granero y ¡bum! y volvía a sentarse y otra pasada que recuerdo también así como muy buena persona fue Adolfo Pedernera que estuvo de técnico en Banfield y me dejó era un filósofo del estaño él a lo mejor no tendría grandes conocimientos técnicos pero ¿cómo sabía? un día vamos a jugar ese gran partido que jugamos en el 76 en el Monumental estaba Pitarch que era un gran jugador pero era un poquito que no ponía mucho a la pierna era un poquitito miedoso y Pedernera los iba palmeando a todos al salir y cuando llegó él en vez de palmearlo le toca la cola y hace así como diciendo ya estás antes de salir ya estás asustado y ese día fue extraordinario la actuación de Pitarch ganamos 3 a 1 en el Monumental y así también de don Valentín Suárez y del Gordo Fani y ni hablar de Portel que me sacó del arcón de los recuerdos me hizo volver al club bueno agradecer así a personas en particular es difícil después de 14 años estar en el club sí creo que supimos elegir la gente que nos acompañara en todo ese trayecto o sea toda la gente que pasó por las distintas comisiones y todo esto yo cuando lo invité a que nos acompañara a Néstor que yo estaba personalmente muy agradecido por su función en el concurso de acreedores cuando como dijo Jorge no quedaba otra todos los acreedores que eran 134 yo creo que personalmente habré ido a ver a 108 o 110 de los 134 para arreglar y con todos los arreglos que hicimos en esos 130 y pico porque creo que dos o tres solamente no aceptaron la propuesta se hicieron todos los acuerdos en la escribanía del Néstor Villar tanto él como su hija Valeria estaban a disposición del club continuamente y jamás cobraron un honorario o sea entonces es una de las personas a las que tengo que agradecer después hay mucha gente que ha pasado pero como experiencia al margen de lo personal de cada uno puede pensar tuve la suerte de acompañar durante mucho tiempo a la persona que creo que es la que más supo de fútbol en la historia que fue a Julio Grondona durante ocho asambleas de FIFA y aprender todo lo que es tratar de aprender algo de lo que él sabía y la alegría que tuvo cuando Banfield salió campeón porque él estaba en Catar que jugaba en una final estudiantes de la plata y estaba ya invitado para ir y me llama a la serie media hora cuarenta minutos que Banfield había sido campeón para felicitar y estaba él haciendo fuerza por Banfield allá en Catar realmente esas cosas son las satisfacciones que uno tiene y bueno y la gran cantidad de amigos que por Banfield por ahí nos hemos conocido o hemos profundizado nuestra amistad yo quiero hacer mención al papá de Eduardo a don Valentín y a Pedrito Chazón que fueron los que cuando era un muchachito me motivaron e insistieron para que yo sea directivo una mención para ellos bueno yo no no dejo de pasar la palabra de Carlos ni la de Pascual hay dirigentes como Sergio Gatell que fue el que nos motivó a meternos en el ámbito o en la vida de Banfield otro en la cual me conmueve es el equipo que habló Carlos recién de que verdaderamente era una familia de tanto Garrafa Sanguinetti como gran capitán Luquetti verdaderamente eso creo como dijo Carlos fue un click en cosa un día fuimos a Santa Teresita Carlos este que le teníamos que prometer que le llevamos la plata no se la llevamos yo me hice descompuesto estaba descompuesto y fuiste vos y fuiste vos a hablar pero ellos y la otra es el reconocimiento a todos los pares que estuvieron conmigo en la comisión directiva eso es todo yo lo que primero le quiero decir a ustedes es que como muchos de ustedes algunos ya fueron dirigentes pero muchos no lo han sido y esa es una semilla que tiene que irse formando y creciendo en ustedes yo lo que le comparto es aquella comisión del 98 había gente que era de agrupaciones y gente que era independiente yo era independiente y fui los 9 años independiente y ninguna de las agrupaciones que formaba parte del ABC y después con el tradicionalismo me impuso alguna obligación en esos 9 años de que yo tenía que ser miembro de alguna agrupación Carlos también era independiente cuando entró y no sé si había alguno y Roberto también era independiente es decir había gente gente que se conocía ya del club de antes él con otros más él por haber estado en otras comisiones pero lo que se formó en el grupo del 98 y después en el 2000 era que los miércoles que era la reunión que teníamos nosotros de comisión directiva en la sede que hoy ya no se pueden hacer en la sede era la reunión de comisión directiva lo más lindo después de haber discutido durante dos horas a lo mejor en la comisión directiva con problemas que teníamos y cómo lo íbamos a sacar adelante es que nos esperaba Oscar con Lito en el bufé con la comida preparada porque comíamos todos los miércoles a la noche después de terminada la reunión de comisión era una confraternidad una de las razones por las cuales uno no faltaba por lo menos yo los miércoles a la reunión de comisión directiva porque en realidad estaba todos los días reunido con todos los problemas que había pero una porque era la satisfacción a los demás miembros que no estaban en la cosa chica de todos los días que era poderles informar de qué era lo que estaba pasando en el club esa era la misión de la comisión directiva cuando reformamos el estatuto en el año 2002 una de las razones que se modificó el estatuto y que era pasarlo a tres años en lugar de dos porque dos años era muy poco y sobre todo para los clubes chicos el promedio si el promedio es de tres años y el mandato es de dos lo maté al que sigue lo maté al que sigue el que viene se juega el descenso entonces lo llevamos a tres años y el otro motivo fue que esa fue una idea mía que la probaron y después la lamenté fue incorporar las minorías con el 25% de la elección así fue que la agrupación manfilenia en el 2005 entró por el 25% como minoría que para mí era un logro porque así eran independientes en la época vieja de independientes y eran respetados no son asamblea de representantes sino que está la mayoría de la minoría muchas veces en las reuniones de comisión directiva al principio entre el 2005 y el 2007 cuando yo me fui yo compartía muchas de las ideas que tenían los de la minoría a uno en contra porque yo no estaba de acuerdo con lo que se llaman el espíritu de cuerpo si corresponde una cosa yo estaba de acuerdo independientemente que la que lo estuviera proponiendo fuera en la minoría y tuvimos una reunión antes de las elecciones del 2005 tuvimos una reunión con Eduardo Espinosa Carlos y yo lo invitamos a comer a almorzar en el centro creo que eran las cuartetas y en ese momento porque lo que estábamos buscando era que poder continuar como habíamos hecho con el tradicionalismo porque las elecciones en los clubes sobre todo cuando hay varias agrupaciones en clubes chicos con pocos asociados lo único que hacen es descomponer el ser social porque lógicamente todo lo que va antes de empezar una elección es todo lo negativo y lo que queda después es todo lo negativo que se dijo independientemente de que sector después esté en el gobierno el que lo dijo después se olvida lo que dijo y hace lo mismo que el que estaba antes en esa reunión yo le ofrecí le ofrecimos pero fue salió de mi a Eduardo Espinosa que le dábamos la protesoría es decir que fuera protesorero mío porque mi intención no era quedarme mucho más en el club es decir le estábamos dando la facilidad de entrar y que vea los números que era lo que quería no lo aceptó porque él ya ahí se notaba que tenía un espíritu este individual de cómo era la cosa pero ese fue un ofrecimiento ¿te acordás? un ofrecimiento que le hicimos aún sin estar de acuerdo con los demás miembros de la comisión todavía porque hicimos hicimos porque esa fue partió de mi de mi idea lo mismo que lo que les comento de la minoría que hoy sigue estando y lamentablemente no se hace uso si no hay elecciones es porque no hubo una oposición que por lo menos intente sacar el 25% para ser gobierno yo lamento esto que pasó ahora porque vamos a tener tres años más de lo que a mí más me preocupa como contador lamento que hoy no esté Eduardo Mesías acá que es este sabe mucho más del tema que es el fideicomiso el fideicomiso es una caja cerrada que no sabemos nada de lo que ocurre ahí adentro y menos vamos a saber ahora a partir de ahora porque hasta ahora el presidente del fideicomiso era el presidente del club ahora resulta que me entero que el fideicomiso no va a ser la presidenta Laura Barbuto entonces deja de ser presidente y sigue teniendo manejo sobre el fideicomiso yo le pido a los abogados a Silvio y a los demás abogados que tenga el club socios no que ahora que se hicieron socios como Moya este que estudien bien el tema del fideicomiso que lo estudien bien porque el fideicomiso en inmobiliario lo que ha hecho es nada más que perjudicar al pobre infeliz que compró un terreno pensando en que se iba a construir todas las obras que están diciendo y después no se hacen y nadie es responsable del fideicomiso y acá hay un club atrás que no pudo levantar el concurso de acreedores hace 16 años que nos presentamos en el 2002 y todavía no se levantó el concurso con una deuda de 124 mil pesos bueno no sé lo que será pero este por eso digo para los dirigentes que quieran asumir la responsabilidad lo importante es la amistad que van a hacer con el grupo eso es lo primordial porque es la única forma de poder estar tres años conviviendo y no que a los cinco o seis meses se empiezan a a desaparecer y se va raleando y al final queda el club dirigido por cinco o seis nada más cuando en la lista son 28 eso es lo que le quería decir bien vamos dando cierre para eso le pido a Eduardo si te puedes acercar vas a venir vamos bien les pido si se pueden parar porque le vamos a a dar un reconocimiento a cada uno de ustedes de mano de Eduardo es no no es para todos así es una plaquetita que le queremos dar en agradecimiento a todos estos años que le brindaron al club bien y de esta forma creemos que ha sido el mejor cierre que le podíamos haber dado a esta escuela de dirigentes a este primer módulo de escuela de dirigentes con personas que han dado todo por el club ya lo vieron muchos años de su vida algunos muchísimos años de su vida para el club así que para nosotros es un orgullo que estamos tratando de empezar en esto volcarnos a esto después de haberlos escuchado y gracias por todo no me sale otra cosa como hincha de Banfield que agradecerle todos estos años que le han dado y ojalá algunos que estamos acá podamos darle por lo menos un poquito de lo que ustedes le han dado al club muchas gracias y fuerte el aplauso para ellos gracias a todos por estar y bueno nos vemos aplausos 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 aplausos